Así que le vamos a dar la bienvenida, una vez más, a Alicia Isnardo, a Marcela Isnardo, que le amo a los perros, SP. ¿Cómo estás, Marcela? Perdón, te cambié el nombre. Hola, Edi, muchas gracias por llamarme y buenas tardes a toda la audiencia de la radio. Bien. Marcela, estaba comentando que tenemos varios temas para tocar. Primero, el tema de este señor que tiene a su cargo perritos que ya son también ancianos, por decirlo de alguna manera, porque son perros adultos algunos y otros ya ancianos, y que necesitan de la colaboración de Corazones Solidarios para que ustedes puedan acercarles alimentos. Sí, así es. El señor Zacarías es una persona que lo venimos ayudando hace casi ocho años, ocho, nueve años también. En su momento él trabajaba y, bueno, solamente se le ayudaba con comida, por ejemplo, tipo maíz para que él lo cocine. Bueno, después él tuvo algunos problemas de salud y, bueno, en el último año, que fue el año pasado, le agarró dos veces dengue y, bueno, eso se le complicó más todavía para salir a hacer changas y eso. Los perros que él tiene son la mayoría perros adultos o castrados, animales que ya tienen siete, ocho, nueve años con él. Sí. Y, bueno, todos los meses nosotros hacemos una colecta para, antes era fácil, porque la gente a veces te ayudaba y te donaba una bolsa de alimentos que no salía tan caro, pero a veces está más. Y, bueno, el alimento que compramos es el alimento de calidad media, ¿no?, tan barato porque también eso le produce diarrea y salimos gastando más medicación nuevamente. Claro. Y, bueno, se trata de comprar bolsa de alimentos de marca Vagoneta o marca Dolly, que es lo más o menos que lo ayuda a mantener a los animales. Bien. ¿Y cuántos perros tiene él aproximadamente? Él tiene alrededor de 20 o 22 animales. Se le murieron, por eso te digo, no se murieron porque la última vez tenía 24, después se le murieron dos por problemas renales, hace también recordar que en su momento cuando ya eran cachorros comían el alimento o la comida que él le cocinaba y, bueno, muchos de ellos fueron rescatados y, o sea, ya vienen de una mala alimentación de la base. Claro. Y, bueno, y entonces los animales que van quedándolos son entre siete, ocho, nueve años de edad. Bien. Y, bueno, este hombre, yo te preguntaba hoy, ¿no? Ya él se encariñó con estos animalitos, entonces están con él y él también no es que se queda quieto, por más que, como vos decís, no tiene pensión, por más que se la están tramitando, aún todavía no han tenido respuesta, lamentablemente. Un hombre ya mayor que no puede trabajar, no puede hacer fuerzas, pero él, de todas maneras consigue, de vez en cuando, alimento, me decías vos, ¿no?, que va allí al matadero y rescata algo. Sí, ahí le dan las menendencias o lo que va quedando de lo que he hecho carnean y le dan a él y los traen una vez, o sea, como tres meses, cuatro, era que teníamos una bicicleta porque él tenía una bici, pero la robaron ahí en la puerta de la casa. Sí. Y, bueno, después una persona nos donó la bicicleta, que es la que él usa para ir y venir a buscar la comida también para sus perros. Uh-huh. Y él le cocina, el tema es que cuando, como no tiene heladera o frícea para guardar la comida y mantenerla, él sí tiene que cocinar por día. Uh-huh. Y si no, se le fermenta. Claro. Pero hay animales, como yo te decía, Eddie, que son animales viejos que sí o sí necesitan comer alimentos de más o menos de buena calidad para que uno mantenga y que no se enferme. Claro. Y, bueno, y el otro tema que quería preguntarte es esta familia que se fue, se mudó y que dejó los perritos solos. Sí, es un vecino del barrio Aero Club, hoy nos escribió, nos mandó un audio contando que su vecino del frente se cambió de casa. La mayoría hacen eso, que se cambian y dejan todos sus animales. Y, bueno, son la mayoría unos cachorros de entre cuatro o cinco meses, que fue otro video. Y puse el número del teléfono del vecino que avisó. Y, bueno, la persona que lo adopte o que vaya y lo busque, el grupo se hace cargo de la castración. Se hacía macho o hembra en castrarlo. Bueno, nosotros no podemos buscarlo porque él le decía, vengan a buscarlo, pero es imposible buscar un animal. La mayoría de nosotros estamos repletas de animales y no nos da el presupuesto y no nos da el espacio tampoco. Claro. ¿Y cuántos animalitos son? ¿Podés reiterar? Alrededor de todo, como cinco animales que dejó. ¿Cinco? Se nota que son cachorros y la madre, seguro, que dejaron en esa casa donde vivían. Ah, cinco cachorros. O sea, cinco en total, digamos, con la mamá. Cinco en total. Cinco en total. Por favor. Bueno, entonces, la gente que está escuchando, que se comunique con vos, aquel que quiera darle alojamiento al menos, hasta que ustedes puedan ubicarlos o que alguien los adopte. Algo, sí. Para que no estén solitos, porque si no van a quedar en la calle. Así es, y bueno, si son hembras, bueno, el compromiso de castrarlos a los seis meses, que ya deben estar por ingresar, y si son machos, entre los siete u ocho meses, el grupo ayuda a encastrar al animal. Lo que a nosotros nos complica es agarrarlo y tenerlo, porque tenemos muchísimo en nuestros hogares. Claro. Y por último, el tema de la deuda con las veterinarias. ¿Cómo están con ese tema? Bueno, de vuelta se nos subió la deuda en la doctora Luca, que es la que nos fía, y bueno, en la veterinaria de Zapucay, que hemos sacado, tuvimos una anécdota, no sabemos si reír o llorar, porque nos pidieron ayuda por un caballo, y bueno, se fueron a sacar de la veterinaria. Sí. Y realmente no la conocemos ni quiénes son, nos dijo a dónde vive, pero algunas chicas fueron, pero no lo ubicaron, y bueno, se sacaron una suma de insumos, de penicilina, de extra, vitaminas, antipetánicas, que al grupo le sumó alrededor de 95 mil pesos. Ay, por favor. Y bueno, gracias a Dios, bueno, la persona que envió, que envió, nos ayudó con 50 mil, que se le entregó, pero nos quedó igual el resto para ir saldando también en la veterinaria de Zapucay. Claro. Qué pena, ¿no?, que la gente haga este tipo de cosas con ustedes, que siempre están colaborando y ayudando, y lo hacen desinteresadamente, y también los profesionales, como en este caso, bueno, la veterinaria a la que perjudicaron, también la doctora que está en el barrio San Martín, no me acordará el nombre. Sí, Vanina Loca. Vanina, que también ella desinteresadamente ayuda cuando puede, ¿no?, y que le hagan este tipo de cosas, la verdad que indigna. Entonces, ustedes, de todas formas, siguen realizando venta de ropas o juntan las cajitas, ¿están todavía para aquellos que quieran colaborar con ustedes? Sí, las alcancías hemos dejado en la, bueno, se juntó en cuatro lugares, alrededor de 93 mil pesos, y se dejó en la veterinaria Zapucay. Después, los que desean colaborar pueden ir directamente a la veterinaria, y bueno, Zapucay y la veterinaria Lucas, y las personas que desean donar alguna bolsa de alimentos, me escriben y pueden dejar pagados en algún lugar y paso a buscar, o lo dejan en la quiñuela de la 14 y 7 del centro. Perfecto. Y bueno, en el tema de ropa, seguimos juntando ropa para organizar una feria, no es que tenemos mucha ropa tampoco, pero los que desean colaborar, bienvenido sea, y pueden dejar en la quiñuela de la 14 y 7 del centro. Bien, Marcela, si alguno que está escuchando, ¿no?, y que quizás estos comercios que venden alimentos para animales, quiere colaborar con ustedes, con media bolsa, una bolsa, lo que pueda, con el tema de los alimentos para este hombre mayor que tiene 20 perritos a su cargo, ¿puede comunicarse con ustedes? Así es, bueno, hasta ahora no hemos conseguido ningún, bueno, conseguimos una madrina que nos va a pagar una bolsa por mes, pero el promedio que gasta Zacarías son alrededor de 5, 5 o 6 bolsas porque él lo cocina. Y bueno, los que desean colaborar, me escriben en WhatsApp 3644-308-298, y bueno, si pasamos a buscar, o lo pueden dejar en la quiñuela. La idea, Eri, es conseguir, por ejemplo, 5 o 6 personas que se comprometan por mes, entonces yo le escribo un mensaje y le digo, bueno, para tal fecha, si pueden conseguir una bolsa de alimentos, se comprometan en pagar esa bolsa de alimentos o donar esa bolsa de alimentos para Zacarías, entonces nos pedimos. Claro. Qué historia que tiene este señor, ¿no?, porque dos veces dijiste que tuvo dengue y que estos perritos estuvieron a punto de quedar huérfanos. Así es. Bueno, Zacarías lo conocemos hace 8 o 9 años cuando tenía 70 perros. Era muchísimo, porque no lo castraba. Imagínate. Y lo llevamos a castrar en la última jornada que hicimos en el año 2014 en Estadica, 2014-2015 en Estadica, hemos castrado ahí casi 20 perras hembras. Sí. Y bueno, después de a poco fuimos castrando perros machos. Claro. Pero ahí se dieron muchos animales que él tenía en adopción, por ejemplo, los cachorros, nosotros siempre, yo llego y veo algún cachorro en la casa de ella, los saco y los doy en adopción para que no esté. Claro, claro. Y que tenga una mejor calidad de vida también. Y bueno, y de así, de todo, bueno, fueron, en una época se murieron bastante por la enfermedad de la garrapata. Sí. Y bueno, quedaron entre 27, ahora estaba 22 o 23 animales, creo que está teniendo. Hasta marzo yo te aseguro que tenía esto. Bueno. Bueno, entonces, vemos si pudimos tocar algunos corazones solidarios de aquellas personas que venden este tipo de alimentos para que apadrinen a este señor de gran corazón que se apegó tanto a esos animalitos que los quiere tener él, ¿no es cierto? No se los quiere dar a nadie. Que aparte, porque ya son también animales grandes, adultos, y que seguramente si se van a otro lugar van a sufrir también, porque lo van a extrañar a él. Así es, y bueno, la mayoría son criados por él hace 108 años, y él se les llama a un animal y busca las mil maneras, no por una excusa, pero en llevarlo al veterinario. Claro. En su bicicleta. No los descuida. No los descuida. No, me llama a mí o le llama a Analia Romero, que es la otra señora que siempre le está ayudando y, bueno, en algún lado se saca la forma y se lo lleva al veterinario. Pero él siempre está atento con eso, a mí es una persona que, si quiere decir que si está enfermo su perro, él lo va a ver muriendo y no va a hacer nada. Claro. Él hace mil cosas para ayudar a su animal. Bueno. Así que entonces, si alguien quiere apadrinar, ya saben, se comunican con Marcela Isnardo para que puedan hacer de nexo con don Zacarias. Y también, aquellos que quieran darle alojamiento a estos cinco perritos, no a todos, sino de a uno, hasta que consigan un hogar seguro, ¿sí? Alguien que los adopte. Y, bueno, está el número de la persona para ubicarse al lugar, porque a veces las calles son difíciles de esa zona. Sí. Está en el video que publiqué, está el número de teléfono de la persona que me escribió. Bien. Para él lo pueden coordinar y entonces llegar bien al lugar. Perfecto. Y aprovecho, Edi, para informar que vamos a estar desde viernes castrando en el barrio Colón. Ajá. A partir de las cuatro de la tarde, que aprovechen a gente del barrio a llevar sus animales. Y es a partir de las cuatro de la tarde y el valor es de 7.000 pesos. Bien. Perfecto. Entonces, a cuidar nuestras mascotas de esa manera también, ¿no? Le damos una mejor calidad de vida porque no se exponen a que se lastimen o los lastimen, ¿no? Cuando están en celos. Bien. Y que no se reproduzcan tantos animales y después sean abandonados. Tal cual. Bueno, Marcela, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Y esperemos que podamos haber hecho al menos algo con este llamado y que la gente haya escuchado. Y si no puede hacer nada, al menos si conoce a alguien que sí puede, que se lo comente. Así es. Dale. Que hagan correr la voz. Que hagan correr la voz. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Bien.